Estamos aquí verdad, en la ciudad de Dallas, Texas, haciendo línea para comprar algo de comer, venimos saliendo del trabajo, 8, 10 horas jornada laboral, pasamos aquí al McDonald's, pero desafortunadamente ahora que empezó la pandemia están cerrando muy temprano, a las 10 de la mañana, la noche ya está cerrado, ya no ofrecen servicio, pero venimos aquí al Jack in the Box a tratar de comprar algo para comer, ya que, pues si, sale uno con hambre verdad, este video lo estoy haciendo verdad, para mis paisanos que están en otro país, Centro, Sudamérica, Guatemala, Salvador, Honduras, no sé de qué parte verdad, ni hasta dónde voy a llegar este video, pero, pues afortunados verdad, mis hermanos que están allá, en sus países de origen, que comen sus tres comidas a sus horas, que comen bien verdad, sus tortillitas echadas a mano, lo que produce la tierra verdad, sus frijolitos, si quieren comer carnita, pues no vas a matar un puerquito verdad, ahí los que tienen animalitos, y los que no, pues, me acuerdo verdad, que a mí me mandaban a la plaza, a comprar carnita de puerco, carnita de res, carnita fresca, de animales verdad, que mataban diariamente, vendían verdad, en la plaza, yo recuerdo, cuando era niño, me mandaban, desafortunadamente verdad, pues no en todos los países se acostumbra a productos frescos, en este país, pues come uno verdad, comida, comida rápida, comida chatarra, que le llaman fast food, pero, pues aquí está la línea tremenda, hay como unos 20 carros adelante de mí, estoy aquí en el restaurante, 24 horas, que se llama Jack in the Box, en Dallas, Texas, aquí con un poquito de frío, desafortunadamente, mi camioneta, pues, se le dañó la calefacción, ayer cayó nieve, ayer cayó nieve, y antier cayó hielo, eso que todavía, el agua está descongelándose, en diferentes carreteras verdad, diferentes calles, todavía, pues, hay agua congelada, hay que andar manejando con mucha precaución, pero bueno, todo sea verdad, por, pues, agarrar algo de comer, agarrar algo de comer, y, y este, pues, llevarle algo verdad, a la familia, no sé, estamos aquí, en el Jack in the Box, un restaurante verdad, y vende comida, las 24 horas del día, ay, disculpen por el video, a lo mejor no se va a mirar bien, verdad, porque traigo, como les dije, no tengo, a la calefacción buena, me troca, y los vidrios, pues, ya, se me están empañando, se me están empañando, y, y, este, pues, ni los limpiadores, creo que quieren limpiar, verdad, bien, porque, está, está un poquito sucio el vidrio, está un poquito, este, sucio, afuera de toda la nieve, de lo que ha caído, pero ahí se puede ver, hay varios carritos, en frente de mí, hay como unos, pues, hay como unos ocho carritos ya, seis carritos ya, en un momento más, vamos a pasar a la ventanilla, a tratar de, de ver el menu, verdad, a ver qué es lo que se nos antoja el día de hoy, ah, vamos a gastar un, un poquito de dinero, verdad, a veces, aunque uno no quisiera, gastar, pero bueno, tiene uno que comer, aquí, estamos hablando, verdad, aquí en Estados Unidos, que las hamburguesas, pues, valen, el combo, el combo, verdad, vale como unos, de nueve a catorce dólares, trae sus papas, su refresco, si, comes bien, comes bien, por un rato, aunque luego te da hambre, porque pues, como les digo, no trae una tabla nutricional, esta comida, no tiene ningún beneficio, nada más, comer por comer, y por saciar el hambre, verdad, esperemos que ya, avance un poquito la línea, y podamos, pasar, a ver el menu, verdad, a ordenar algo, algo para la familia, normalmente, nunca vengo a esta hora, viernes, verdad, porque, en primera, pues, está muy frío, vengo del trabajo, y en segunda, porque pues, no me gusta salir casi, en la noche, menos a comprar comida aquí, porque, está muy, está muy, muy tardado, aquí este restaurante, se tarda mucho, este restaurante, se tarda mucho, pueden ver, ahí está la línea, hay más carros, por aquí, más carros, por allá, pero, en fin, ahí podemos ver, hay dos carros, allá, y, como otros, tres enfrente, hay como unos seis carros, ya, vamos a ver, a ver si ya, nos toca, vamos a esperar, un poquito, ya estamos aquí, acercándonos al menu, como pueden ustedes ver, vamos a ordenar algo, todo está bueno, de aquí, todo está bueno, vamos a acercar, un poquito la cámara, la número uno, la número dos, la que está en el medio, la que se ve más grande, esa está, en especial, 4.99, siempre que sale, una hamburguesa nueva, verdad, le dan publicidad, le dan promoción, para, que la gente la pruebe, para que la gente, la conozca, verdad, la pruebe, y la compre más, ya después la ponen a precio normal, como las demás, pueden ver ahí ustedes, los precios, el combo, 8.19, de la número uno, la pura hamburguesa, 5.99, esto, después de taxas, más taxas, la número dos, 7.99, la pura hamburguesa, 5.69, la número tres, que se ve más grande, el combo 7.29, y la pura hamburguesa, cuando digo la pura hamburguesa, es porque no trae papas, ni refresco, es opcional, es opcional, puedes comprarte, nada más la pura hamburguesa, yo cuando voy para el trabajo, nada más me compro la pura hamburguesa, porque, son cuatro horas, que yo voy, y dejo la comida ahí en la mesa, verdad, y me voy a trabajar, y regreso a break, verdad, hasta las cuatro o cinco horas, entonces, para ese entonces, la soda, ya es pura agua, y las papas, pues ya no saben igual, entonces, por eso, yo me compro, verdad, nada más el puro, sandwich, como le dicen, la pura hamburguesa, pero ahorita, verdad, es diferente, porque, pues ya voy para mi casita, ya voy a descansar, ya salí de trabajar, y ahorita vamos a ver, a ver cuál escogemos, cuál escogerías tú, déjame tu comentario, suscríbete a mi canal, si estás en otro país, a lo mejor te ayuda, uno que otro video, verdad, pues subo diferente contenido, a lo mejor algo te ayuda, checa mi video, checa mi perfil, y si no te has inscrito, pues, inscríbete, apoya mi canal, voy empezando, dale like, si te gusta, déjame tu comentario, bueno o malo, como quiera se vale, aquí tenemos el medio, nuevamente, a ver, que vamos a comprar, a ver que vamos a elegir, para los que están, en otro país, y se preguntan, verdad, se preguntan, cuánto vale una hamburguesa, aquí en Estados Unidos, pues ahí están los precios, en la fecha, febrero, día 4, del 2022, no sé cuándo, vayas a ver este video, verdad, pero ahí están los precios, en un momento más, vamos a pasar a la ventanilla, a la bocina, perdón, a ordenar, ya faltan pocos carros, allá atrás vienen, bastantes carros, ahí los pueden ver, por el espejo retrovisor, es el espejo retrovisor, este de la camioneta, ahí se ve la parte de atrás, bastantes carros, que vienen formados en línea, también tienen hambre, también, van a agarrar algo de comer, ya por fin, nos tocó, ya estamos aquí en ventanilla, ah, sí, al español, al español, hola, buenas noches, ¿qué le puedes ver? sí, me da una Southwest salad, talad, ¿de cuál quieres? una Southwest salad, a la parrilla, por favor, el pollo, a la parrilla, sí, al grío, sí, al grío, sí, sí, a la parrilla, sí, y me da unos nuggets, ¿cuántos? me da el de 10, por favor, de 10 piezas, sí, y quiero nomás los puros nuggets, ¿lo juro a nadie? sí, ¿algo más? sí, me da dos tacos, ¿algo más? sería todo, esto va a ser una ensalada, Southwest, el pollo grío, 10 nuggets, y dos tacos, sí, es todo, van a ser 12, con 9, pasa la ventana, por favor, muy amable, gracias, vamos a subir el vidrio, amigos, porque, está un poquito frío, y como les dije, hace un momento, la calefacción de metróca, no, no funciona, se daño el, heater coat, ya mero nos toca, miren, no les he hecho mentiras, como está todo empañado, el vidrio, de que no tengo aire caliente, ya mero nos toca, unos, tres carritos más, y salemos de esta línea, derechito para la casa, pregunté a propósito, verdad, que si hablaban español, esto es para mis amigos, verdad, para mis hermanos, los paisanos, que tienen miedo, venir a este país, también aquí, hablan español, hablan español, verdad, en diferentes restaurantes, McDonald's, Jack in the Box, Burger King, hay varios restaurantes, de comida rápida, que, pues si, hablan español, antes era diferente, verdad, porque se manejaba mucho el inglés, pero ahora, hay personas bilingües, verdad, atendiendo, tomando las órdenes, por la bocina, la mayoría de restaurantes, cuentan con este servicio, ponen gente, que habla español, como les, acabo de mostrar, verdad, a propósito, hice el video, verdad, así, para que mis paisanos, pues no tengan miedo, de venir a este país, y para que, sepan, verdad, que el inglés, no sea una barrera, que el inglés, no sea un, un miedo, verdad, para mis, amigos, que vienen llegando, que vienen en camino, que van a ver este video, pues salió bien, una ensalada, con pollo a la parrilla, dos taquitos, y una orden de nuggets, para mi niño, 10 piezas, pues casi 13 dólares, salió bien, no voy a gastar tanto, pero bueno, como quiera, a veces, si se va a gastar, pues se tiene que gastar, ya vamos a pasar a ventanilla, en un par de, quiero decir, segundos, no minutos, porque ya, llevamos casi 25 minutos, aquí en línea, el video ya lleva, más de 15 minutos, y lo que falta, voy a pausarlo un poco, y ahorita, continuamos con lo que sigue, allá vienen bastantes carros, todavía, en la parte de atrás, ahí se pueden ver, todos los carros, que, están formados, en esta línea, son los que, van a pasar a la bocina, verdad, a mirar el menu, para ver, que ordenan, para ver que, comen, son bastantes carros, ya se fueron algunos, porque no les gusta, hacer línea, esperar tanto, pero, pues si tiene uno hambre, verdad, tiene uno que esperar, porque pues, no hay nada más abierto, más que pues esto, allá acaba de llegar otro, de aquel lado, ay, ojalá que ya mero salgamos, porque ya, ya me está dando frío, ahora sí, una noche muy fría, aquí en Dallas, Texas, febrero, día 4, del 2022, como les estaba platicando, cayó una helada fuerte, el día de ayer, y luego también cayó nieve, eso que ahorita, las carreteras, están congestionadas, algunas ya se puede, correr bien, pero otras, pues todavía no, y todavía está haciendo, mucho frío, como pueden ver aquí, mire, eso blanco, es, nieve todavía, todo eso blanco, es nieve, es nieve, supuestamente se esgrava, pero pues, de la que le ponen ahí, a la yarda, verdad, pero está llena de nieve, todavía, está llena de nieve, todo allá, por aquí, por allá, esperemos que ya, salgamos de aquí, y,